¡Muy bien! ¿Es el manu? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es el perdaño La que me ha hecho ¿No quieres salir? ¡Sí! ¡Para eso! ¡Es la cámara! ¡Cuid мой umm! ¡Muy bien! ¡Guip ya! ¡Pum, pa pa! ¡Io! ¡Pum, pa!... ¡No quieres salir! ¡Que unos niños нашей vez ¡Neorgensen cantar! ¡¿Quick ya, Pepey? ¡Na вы.